¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. «El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor Querido diácono Ronald, queridos todos, como los apóstoles, hoy nos acercamos a escuchar en privado para que nos explique a nosotros mejor lo que el Señor le dice a todo el mundo. Hoy no es obligatorio venir a misa, pero queremos venir. No porque nos lo mande el Señor, sino porque nos gusta estar con Él, porque nos gusta darle gracias, porque nos gusta pedirle perdón, porque nos gusta alabarle y glorificarle, porque nos gusta preguntarle las cosas que no entendemos. Y hoy vemos como los apóstoles se acercan y le dicen, «Señor, esto que les has contado a todos, ¿qué significa?». Y el Señor a nosotros, en privado, pues nos va explicando las cosas mejor. La parábola del trigo y la cizaña explica, como todas las parábolas, misterios que son muy difíciles de entender. Son imposibles de entender, pero cada vez, con la luz de la fe y del Espíritu Santo, las vamos penetrando con más fuerza. Y de modo muy especial hoy, el escándalo del mal. Eso que escandaliza hoy a tanta gente y que es una buena excusa para muchos para dejar de ir a la iglesia o para no rezar. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Es una falacia, porque Dios es bueno y hay muchísimo bien en el mundo. Y no se explica tanto bien si no es porque Dios es bueno. Es una falacia, es una excusa fácil que usan muchos para justificar sus pecados, para justificar su ingratitud, para justificar su falta de constancia y de fidelidad y la bondad de su corazón. Y hoy el Señor nos viene a explicar esta parábola tan sencilla y que nos da tanta luz, dejando claro que sigue siendo un misterio el mal en el mundo, pero que a medida que pasan los años vamos penetrando mejor y mejor. El Señor todo lo ha hecho bien. No existe nada malo. Nada, nada, absolutamente nada. Nada, el alcohol no es malo. Hacemos mal uso de él y algunos se emborrachan. El dinero no es malo. Se hace mal uso de él y sirve muchas veces para enfrentarnos unos a otros y para la avaricia. Las drogas no son malas. Dios ha puesto esas hierbas y esas sustancias con fines medicinales y se pueden utilizar bien. Y la pólvora puede ser muy bien utilizada para abrir puentes y tantas cosas. Y nosotros pues la usamos para hacernos daño unos a otros y para ponernos bombas y Dios no ha hecho nada malo. Absolutamente nada. Ni siquiera Satanás es absolutamente malo. Existe alguien que es absolutamente bueno. Es Dios. Pero no existe alguien absolutamente malo. No hay un Dios malvado. Hay una criatura y que como criatura es buena. Satanás fue un ángel de luz y tiene virtudes. es constante, es perseverante. Pero evidentemente pues la corrupción de lo mejor es lo peor y la corrupción de un ángel es lo peor que pueda ocurrir. Y después la corrupción del ser humano. Y esto es algo que nos escandaliza. El mal en el mundo cuánto daño nos hacemos unos a otros. ¿Cuántas veces sufrimos justamente por nuestro mal comportamiento y cuántas veces sufrimos injustamente habiendo sido buenos? O pensando que lo somos. Lo que está claro es que Dios permite el mal para nuestro bien pero hoy nos viene a explicar este misterio. Y lo he explicado de un modo muy sencillo con esta parábola del trigo y la cizaña. Y sirve inmediatamente para explicar que hay buenos y malos. Hay que tener mucho cuidado con esta explicación del Señor porque nos puede servir para nosotros dividir el mundo entre buenos y malos. Ah, estos son trigo y estos son cizaña. Yo y los míos somos trigo y los demás son cizaña. Es una tentación muy recurrente para nosotros. Los míos somos trigo los demás son cizaña. No. A nosotros no nos toca decidir juzgar quién es trigo y quién es cizaña. Pero está claro que hay personas que se hacen trigo y personas que se hacen cizaña. Todos nacemos buenos nacemos con el pecado original por lo tanto inclinados al mal pero nacemos a imagen de Dios hemos perdido la semejanza y la vamos recuperando a medida en que nos bautizamos y vamos recibiendo los sacramentos. Y entonces pues unos con la ayuda de Dios intentamos hacernos trigo cada vez más trigo y otros se van haciendo cizaña hasta que se corrompen y el último día en el juicio sabremos quién es trigo y quién es cizaña porque esto es uno de los elementos de la parábola. El trigo y la cizaña al principio no se distinguen bien. Hay que ser muy experto para saber cuando están brotando ambas plantas cuál es trigo y cuál es cizaña y por eso hay que dejarlas crecer porque sólo más adelante se acaba reconociendo cuál es trigo y cuál es cizaña y por eso no se puede arrancar primero porque corremos el peligro de arrancar trigo siendo cizaña y segundo porque parece ser que la cizaña entrelaza sus raíces en las del trigo y arrancando cizaña también arrancamos trigo. Dios nos ha dado un tiempo de misericordia y es el tiempo que dura nuestra vida y es el tiempo en que dure el mundo que conocemos y la humanidad. Luego vendrá el día del juicio que es uno de los elementos que se manifiesta en tantísimas parábolas y se manifiesta en este. Llegará el día en que se va a discernir en que se va a distinguir y en que se va a separar el trigo de la cizaña y la cizaña será quemada y con frecuencia deberíamos meditar en este día del juicio universal. La iglesia en la antigüedad meditaba más en este misterio que hoy. Hemos quitado de nuestras iglesias esos cuadros tremendos en los que se habla del juicio final en los que se ven personas achicharrándose en el infierno. Hoy no. Hoy parece que todo el mundo se va a salvar porque como Dios es bueno pues Dios es bueno pero nos está diciendo que hay personas que pueden ser abrazadas eternamente en el infierno. Es una de las cosas que manifiesta esta parábola. También esta parábola nos habla de la existencia de algo que también solemos obviar en nuestra meditación y en nuestra vida. La existencia de los ángeles y de los demonios hasta el punto de que hoy hay grandes jerarcas que no se avergüenzan de negar la existencia del demonio. Si la existencia del demonio si el demonio no existe tendríamos que arrancar tantas páginas del evangelio que lo dejaríamos raquítico. Está revelado y hemos de creer en la existencia de las criaturas visibles y las invisibles como decimos en el credo. En el credo decimos en el corto creador del cielo y de la tierra es decir de las cosas materiales y de las cosas espirituales eso expresamos cuando decimos creador del cielo y de la tierra porque el cielo ha sido creído creado y cuando hablamos de cielo no estamos hablando de las nubes estamos hablando de las criaturas espirituales que son los ángeles y son las almas nuestras nosotros hemos sido creados con cuerpo y alma y el alma es una criatura de Dios y en el credo largo en el niceno constantinopolitano rezamos creador de lo visible y lo invisible y hay cosas invisibles creadas Dios es invisible pero no es criatura es creador hay criaturas invisibles y esos son los ángeles y son las almas y hoy el Señor nos habla de los ángeles en la parábola del trigo y de la cizaña el Señor explica que aunque Dios todo lo ha creado bien unos ángeles han sembrado el enemigo el maligno ángeles criaturas no están igual que Dios no son tan poderosos como Dios siembran el mal en el mundo en realidad lo que dice la parábola es que siembran a los malos en el mundo son los que convierten a los seres humanos en malvados y también esto nos lleva a pensar que hay ángeles buenos que nos cuidan nuestros ángeles de la guarda yo hoy que celebro mis 38 años de mi primera comunión doy inmensas gracias a Dios a mi ángel de la guarda a quien hace muchos años le puse el mismo nombre que mi hermano me hizo que murió lo llamo Fernando y que bien cuida de mí mi ángel de la guarda y tenemos que tener trato con nuestros ángeles y darles las gracias por ayudarnos a perseverar igual que tenemos que tener muy en cuenta que los demonios están cerca de nosotros tentándonos y hablándonos y empujándonos al mal y llenándonos de ira de rencor de pereza de lo que sea pero esta parábola de un modo indirecto también nos habla de la existencia del trigo y de la cizaña no tanto no solo en el mundo eso es lo que dice la parábola que en el mundo hay trigo y cizaña y que nosotros tenemos que a lo largo de nuestra vida elegir y decidir si somos trigo o somos cizaña pero evidentemente esta parábola también nos sirve indirectamente para hablar de la existencia en nuestro corazón de trigo y de cizaña y en tu corazón hay trigo y en tu corazón hay cizaña y tenemos que saberlo reconocer los hay que viven como si solo fueran trigo yo soy muy bueno los demás son malos yo no tengo de qué confesarme no soy puro trigo pero tampoco somos pura cizaña yo me corrijo muchas señoras mayores que no sé quién les ha enseñado a decir al confesionario Padresito yo ofiendo no sé por qué dicen ofiendo yo ofiendo mucho a Dios a cada rato ofendemos a Dios no, a cada rato no ofendemos a Dios a lo largo del día hacemos muchas cosas buenas todos nosotros no todo es cizaña en mi corazón no todo lo que hago es indigno e impuro no tengo al señor todo el día rugando a la nariz ante mí porque todo le parece indeseable no somos capaces de hacer cosas maravillosas y en nuestro corazón hay mucho trigo y hemos de dar gracias a Dios por él y decir lo contrario es falsa humildad porque no es verdadera porque la humildad es andar en verdad hemos de reconocer en nuestro corazón que hay cizaña pero hemos de reconocer que en nuestro corazón hay trigo y a veces no es fácil distinguirlo y a veces en obras muy buenas dejamos que también se entrecruce el trigo la cizaña y entonces hacemos cosas buenas como ir a misa como rezar pero procuramos que lo sepan los demás o presumimos de ello o nos entra vanidad y eso nos hace creer que somos mejores que los demás bueno pues ahí tienes trigo que has ido a misa que has rezado que has comulgado y ahí tienes cizaña que te hace presumir que te hace creerte más que bueno pues esta vida consiste continuamente en ir intentando separar distinguir discernir que es trigo y que es cizaña y poquito a poco no es fácil ni se puede hacer de repente ir sacando la cizaña sin eliminar el trigo ojo que recando la cizaña me puedo llevar el trigo si tú dices yo no voy a misa porque me entra vanidad es una majadería vete a misa pero intenta ir a misa sin vanidad que el demonio nos dice esas cosas también pues pidamos al señor hoy que hemos venido a que nos diga en privado nos explique esos misterios que tanto escandalizan el misterio de la existencia de la coexistencia en el mundo del bien y del mal pidamos al señor que sepamos discernirlo que no nos toca a nosotros juzgar quiénes son los buenos y quiénes son los malos que nos empeñemos en ser trigo y hacer que cada vez más gente sea trigo y que busquemos en nuestra vida personal ir separando el trigo de la cizaña que así sea y el trigo y el trigo y el trigo y el trigo que nos bahía en la vida y el trigo Gracias.